Yo en ese sentido me siento una persona exitosa porque hago lo que me gusta y todos los días me despierto con las ganas de hacer toda la gran cantidad de cosas a las que me estoy dedicando. Soy José Luis Arevalo Piña, he egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Intercontinental de la décima generación de la Escuela de Comunicaciones Intercontinental en aquellos años era muy fuerte en el tema de los laboratorios, el estudio de televisión era casi nuevo, radio, entonces fui a ver la UIC y la verdad es que sí, y además estaban saliendo algunos que ya ahorita son personas muy reconocidas, entonces conocí la UIC y hice el examen y la verdad es que me gustó mucho y créeme que le atiné, soy periodista, oficialmente mi cargo en Televisa soy director de Información Internacional de Noticieros Televisa, pero ejerzo el periodismo en sus múltiples caras, trabajo en Telecomo Ejecutivo, hago o salgo a cuadro cuando me lo requieren, también reporté algunos programas de investigación, afortunadamente soy titular de un programa de radio, todos los días de 12 a 1 en ABC y también nos estamos dedicando al tema de la publicidad, entonces un poquito ahí de todo, aquí es todo el día empezar desde cero, todos los días trabajar por tener tu noticia, por hacer bien las cosas, por cumplir con tu trabajo, entonces yo creo que el éxito es hacer lo que te gusta y yo creo que en ese sentido, pues me siento afortunado, porque creo que somos pocos los que tenemos la fortuna de hacer lo que nos gusta y que aparte te paguen, en base al amor de la profesión te va a dar todo lo demás, si tú la quieres te vas a disciplinar, si tú la quieres le vas a tener respeto y la vas a cuidar, pues como todo, ¿no?